Este martes, exploramos los callejones de Oporto con un músico imbabureño que ha hecho de los instrumentos andinos y las piedras preciosas sus herramientas de trabajo. Casi nosotros ganamos un disco de oro aquí. Y desde Barcelona, una nueva propuesta musical comienza a sonar en toda España. Ecuatorianos en el mundo con Galo Arellano. Este martes 20 horas 15 por Ecuador TV. Gracias por ver el video.